Hola que tal amigos de YouTube, aquí está su amigo Giovanni Castillo, listo para enseñarles una nueva canción, esta semana les voy a enseñar la canción Mi Riqueza, si no han visto mi color voy a dejar un link aquí donde pueden ver el video y vean como toco la canción, enseguida empezamos el tutorial Mi Riqueza Ok vamos a empezar, la canción está en el tono de Fa, pero yo uso capo en el traste 3 para poder requintear como si fuera en el tono de Re, usando escalas de Re Ok, se me hace más fácil requintear, vamos a empezar con esta parte que va así Empezamos aquí en la segunda cuerda en el traste 6 y la primera cuerda en el traste 5 Después hacemos slide hasta esta nota La segunda cuerda Bueno, la primera cuerda en el traste 13 Y la segunda cuerda en el traste 15 Va así Aquí vamos Dos para abajo Y dos La segunda cuerda en el traste 18 Y la primera cuerda en el traste 17 Vamos para atrás, nota abierta Del principio Para atrás, nota abierta Esa parte pequeña va así Es un slide de acá Y otro slide Y otro slide Y vamos para atrás Y caemos aquí Ok, principio No, está cerrada Ok, la siguiente parte es esta Ok, esa parte se toca así Empezamos con la primera cuerda en el traste 12 Y la segunda cuerda en el traste 13 Después vamos con la nota abierta Después vamos con la nota abierta La primera cuerda en el traste 13 La segunda cuerda en el traste 15 Después esta nota La segunda cuerda en el traste 17 Y la primera en el traste 17 Y la primera en el traste 15 Vamos para atrás Rápido suena así Y una vez más lento suena así Del principio son así Ok, de ahí sigue esta parte Ok, para tocar eso empezamos con esta nota La primera cuerda en el traste 13 Y la segunda en el traste 15 Tres veces para abajo, vamos para atrás Nota cerrada Dos veces Esa nota dos veces Ok, voy a tocar toda esa parte lenta Empezando con esa nota Primera cuerda en el traste 10 La segunda cuerda en el traste 11 Primera cuerda, traste 8 Segunda cuerda, traste 10 Esta nota es la primera cuerda En el traste 6 La segunda cuerda en el traste 8 Esta nota es la primera cuerda En el traste 5 Y la segunda en el traste 6 Lento son así Rápido Ok, del principio Y de aquí hacemos este adorno Para hacer esto Lo voy a tocar lento Para que escuchen Vamos a empezar Lo voy a tocar lento Para que vean como va Empezamos en la tercera cuerda En el traste 7 La misma cuerda, traste 5 Al aire Cuarta cuerda, traste 7 Tercera cuerda al aire Cuarta cuerda, traste 7 Misma cuerda, traste 5 Y la misma cuerda al aire Rápido Rápido son así Y una vez más lento Después sigue esta parte La quinta cuerda, traste 7 La quinta cuerda al aire Misma cuerda, traste 5 Traste 7 Traste 8 Y caemos en Fa Que se mira como re Que se mira como re Primera la quinta cuerda, traste 8 Tercera cuerda, traste 7 Y la tercera cuerda, traste 10 Ok, y después continuamos con los acordes Ok, vamos a empezar la canción Esta canción empieza en Fa Con este rasgueo Ok Este rasgueo Se hace tocando esta nota que se parece re Y bajamos Con la quinta cuerda y la sexta cuerda Tocamos la quinta cuerda Y vamos para abajo Dos veces La sexta cuerda Va abajo Otra vez Rápido son así Ese rasgueo lo usamos en toda la canción Empezamos Esta necesidad por ti Va recorriendo por mi piel cada rincón Los acordes los voy a poner aquí abajo en la descripción Para que lo puedan seguir Ok Esta nota es Sol Se toca con La segunda cuerda en el traste 8 La tercera cuerda en el traste 9 Y la cuarta cuerda en el traste 10 Esta necesidad por ti Va recorriendo por mi piel cada rincón No es una historia Parece ese adorno Estamos acá Nadamos voy para atrás Y tocamos Si bemol No es una historia Como tantas del montón Esto es bonito Contigo queda Sol Do Bien lleno mi corazón Fa Ok Ese adorno va así Empezando con la tercera cuerda En el traste 7 Rápido suena así Ok Después continuamos Con la sexta cuerda Traste 8 Acabamos en Fa Continuamos No dejaré de presumir Fa Igual como al principio Sol Amin Do Vamos para atrás Tanta en el montón Fa Do Y el mismo adorno Y aquí vamos así Para tocar Si bemol En el coro Amor Hay mil razones Para quedarme junto a ti De Si bemol Vamos a Do Y a Fa Amor Hay mil razones Para quedarme junto a ti Una de ellas Aquí tocamos un menor Re menor Que se toca Con la Primera Segunda Y tercera cuerda En el traste 10 Y la cuarta cuerda En el traste 12 Continuamos Una de ellas Que cuando llegas a mi Si bemol Desde ese día Do No puedo vivir Sin ti Aquí meto este adorno Que es parecido a Re Con la Segunda La primera cuerda En el traste 5 La segunda cuerda Traste 6 Y la tercera cuerda Traste 5 Y se toca como Re Después todas al aire Y una nota parecida a Re 7 La primera cuerda Traste 5 La segunda cuerda En el traste 4 Y la tercera cuerda Traste 5 Ok Después continuamos Amor Si bemol Pues mi riqueza Consiste en que te encontré En dejar huellas Con mi boca Por tu piel Dejando claro Que tu corazón De mi propiedad Ya es Aquí se repite el requinto Como igualito al principio Y se repite todo Todos los acordes Los requintos Los adornos Bueno ahí estuvo Bueno espero este video Les haya servido Si les gusto No se olviden dejarme un like Comparte el video Y suscribirte al canal Que me ayuda bastante Y me motiva Para seguir subiendo Estos videos para ustedes También voy a dejar un link Aquí abajo De mis redes sociales Donde pueden seguir Y como siempre Los miro en el siguiente video Saludos